Hola mi gente linda, bienvenidos a mi canal, yo soy Yari Voy camino al entrenamiento Y mira el sol que está haciendo hoy Yo que me puse tremenda cantidad de ropa Porque pensé que iba a hacer frío, porque todos estos días estaba bebiendo y con frío Y me puse una cantidad de ropa y lo que estoy muriendo es de calor Espero que aprovechen una de las bellezas de Guadalajara Esa iglesia me encanta Esa iglesia de ahí ya la he grabado No he entrado pero es bello, mira esa entrada ahí Tiene como unos pinos que van hasta la entrada de la iglesia Es preciosa Esta es una escuela Esta es una escuela y este es el parque Aquí hay parque por todos lados Eso es lo bueno que tiene Tú puedes salir y sentarte en cualquier lado en paz y tranquilidad Y cantidad de árboles que te da sombra Hasta puedes hacer acampadas Muy bonito esto Tiene muchos árboles Señores yo voy a tener que quitarme Esta ropa porque yo me metí mucha ropa encima pensando que Que iba a ser frío Y me estoy ahogando Me estoy ahogando Voy a tener que quitarme un poco de ropa de aquí Mira esta parte Todo bien bonito Ahí yo me he sentado varias veces A coger un 10 Porque cuando salgo de la pista Todo fue un 10 Y me siento ahí un ratito A coger un 10 Llega la rica en Ferrari Su carterita en Bugatti Le gusta la Mari Y le encanta la Mari Solo fumar Cuch de Cali Cuch, Cuch Acabo de chequear el último video que Cucho se entrega Vena Ya va a pagar su millón Saber que esta duro y no le va a bajar Cuchy Prada en el club 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 Siempre cierra como ella quiera Valentín Luto Con tremendo botaje Cuchy Prada en el club 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 A la nena no le falta na' Si na' pa' hacer ya que tiene una mansión Llega la disco Cuchy Prada en el club Si no fui muy bloney Oye Un poquito de la captiva como Zotik La nena esta pa' ticket Esta puesta pa' money Vi en el club Se ve como una de TV En la pista calentando con su cuerpo bebé ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy resistiendo me van a comprar dulce. Todo lo que estuve comprando fue saludable. Para que tengan una idea, porque antiguamente compraba muchas cosas erradas, entonces, no, no. Todo fue saludable y, bueno, ya pudieron ver parte del video, pero lo otro no lo pudieron ver. Pero bueno, fue todo frutas, verduras, carnes y nada de dulce, nada. No llevé el carrito. Y para subirla de escalera loca, aquello fue imposible. Ya yo venía cansada del entrenamiento. Con la cantidad de cosas que yo hice en el entrenamiento. Explotada. Imagínate con aquellas dos bolsas, con la cámara, con la mochila atrás, porque tenía la mochila atrás también llena. Y nosotros no me pasamos. Porque me dio una explotada subir para las escaleras. Nada. Por aquí los dejo. Manitos para arriba, dale like. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y comparte con tus amigos. No le sire. Gracias. Gracias. Y bueno. Gracias. Hola. ¡Gracias. Gracias. Gracias.